Numerosos testimonios de pastores que decían, yo no sabía leer, yo no sabía hablar, fui bautizado con el Espíritu Santo y si hoy día hablo y predico, es porque yo me dediqué a leer la Biblia. Y algunos dicen, yo aprendí a leer leyendo la Biblia, aprendí a predicar leyendo la Biblia, y hoy día tristemente la teología nos quitó todo eso. Y por eso siempre le voy a dar hincapié a esto, porque esto es lo que transforma el corazón. Y de gente que era neófita a conocer pastores, yo digo, mi padre llegó a este estado básico, y lo que hoy día nosotros estamos viviendo fue porque Dios lo tocó a él. Nos enseñó la palabra, y hoy día estamos viéndote mover, porque eso es el Espíritu Santo, da poder, y poder no es simplemente, como dije, fuego, es sabiduría, es iluminación, es doctrina, es santificación, es justicia al cristiano, lo ayuda a cimentarse, y hoy nosotros somos ese resultado. El proverbio dice, los hijos tenidos en la juventud son como saetas en las manos del guerrero. Nosotros somos esas saetas en las manos del guerrero, porque nos tuvieron en la juventud cuando comenzó todo esto. Y hoy día somos, y ustedes dirán, yo siempre he dicho, yo soy una saeta en las manos de mi papá, como hijo y como hermano soy una saeta. Y todo esto es bíblico, los hijos tenidos en la juventud son saetas en manos del guerrero. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que te van a ayudar. Y yo digo, y somos, si aquí nadie supera los 30 años, 30, estamos todos en esa edad. Cualquiera diría, son inexperto, y créame, somos, siempre soy más inexperto que toda la mayoría. Pero creo en el poder del Espíritu Santo. Y usted puede tener muchos años, pero el Espíritu Santo hace lo que el estudio y la teología no puede hacer. Y él capacita a quien quiere capacitar. Y si yo creo en el Espíritu Santo más que en la teología, créame, el Espíritu Santo nos va a respaldar. Y ¿sabe? No estaba espaldando 13 personas bautizadas en un mes, eso no lo hace ni un instituto bíblico, eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Y yo creo en el Espíritu Santo más que en el Espíritu Santo. Esto no lo hacemos, hermano, créame. Yo veo un hermano con tu lado, siento arriba los lloros de mi esposa, veo al hermano aquí y esto no lo hace el ser humano. Y siempre lo decimos, lo que estamos viviendo, esto va a crecer en número, esto va a crecer en poder, esto va a crecer en potencia. Y yo le pido al Señor que nos permita hacer esa generación del nuevo estampido del Espíritu Santo. Y sé que lo está haciendo, sé que nos está utilizando para predicar, porque no estamos saltando letrero ni figura humana, estamos saltando la figura de Cristo en un tiempo en que se ridiculiza la palabra como nunca. Pero vamos a seguir creyendo esta palabra del Señor y con esto nos vamos a despedir y le doy gracias a cada persona que está ahí en sintonía. Y créame, si usted está en su hogar y siente algo, siente este poder y usted no es bautizado, créame que el Espíritu Santo está en ese lugar. Y yo quiero orar, Dios mío, Señor Eterno, yo te pido por la gente que nos escucha a través de radio, que nos escucha a través de Facebook, Dios mío. Y si no han sido bautizados del Espíritu Santo, Dios mío, en este momento pedimos el poder, Dios mío, que tú derramaste hace dos mil años, Señor, en Pentecostés. El que has derramado hoy día, Dios mío, derrámalo sobre esas vidas, derrámalo sobre ese corazón, Señor. Abre esos labios, Dios mío, bautiza con tu Espíritu Santo, Dios mío. Nos toca y llena cada espacio, Dios mío, de cada persona que nos ve y que nos oye, Señor. Da entendimiento, da sabiduría, da gracia, Señor, de lo alto te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesucristo y te pedimos una bendición especial para nuestras vidas. Guárdanos, protégenos, presérvanos, guíanos, Señor. Ilumínanos, Señor, haznos volver del error cuando nos queramos salir, Señor. Que no nos tomemos atribuciones que no nos corresponden, Señor. Señor, danos la humildad que el Espíritu Santo precede, Dios mío, y que nos da, Señor. Haz que la figura de Cristo sea exaltada en nuestro corazón, Señor. Que cuando la gente nos vea, no nos vean a nosotros, Señor. Que vean a Cristo, Señor. Que vean tu presencia, que vean que tu nombre es glorificado en nuestro medio, Señor. Yo te pido por mi hermano Jorge, por mi hermano Ricardo, por mi hermano Daniel, por mi hermano Jacob, por mi hermano Sebastián, perdón, por mi hermano Benjamín, por mi hermano Cristian, por mi hermano Daniel Martínez, Señor. Yo te pido por sus vidas, cuídalos, guardalos, protégelos, Señor. Sigue dándonos gracias, sigue dándonos unción, siga capacitándonos, Dios mío, que esto no sea un cliché, que no se nos acaben las palabras, Dios mío, Señor. Que no nos embanezcamos, Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor Eterno, porque esto es el principio, Señor, de lo que tú prometiste. Estamos viviendo la lluvia tardía, Señor, y nos gozamos de vivir la lluvia tardía, Señor, porque tú guardas lo mejor para el final, Dios mío. Tú guardas lo mejor para el último, Señor. Te alaba mi corazón, te engrandeces, Señor. Te doy todas las gracias por lo que tú haces, Dios mío, Señor. Te doy gracias por este sentir que has puesto en esta noche, por este gozo que has puesto, Dios mío. Por esta alegría que pones, Señor, porque esto no lo merecíamos, Señor, pero tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Tapiadaste de este lugar, fijaste tu ojo en nosotros, Señor. Y queremos ser correspondidos a ti, Santo Espíritu. Llena mi corazón, llena mi copa, Dios mío, llena nuestras copas. Que no olvidemos ni uno de estos momentos. Permítenos atesorar cada momento de esto, Señor. Permítenos degustar cada momento de tu santa presencia, Señor. Que no nos cuarta un reloj, que no nos cuarta una radio, que no nos cuarta absolutamente nada, Dios mío. Que cuando venga tu presencia podamos disfrutarla, podamos gozarla, y podamos expresarla también, Dios mío, Señor. Yo te doy toda gracia, toda honra, todo poder, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén, Señor. Que Dios le bendiga grandemente a cada persona que nos oye, que nos escucha. A cada persona que escribió y mandó su saludo. Que Dios, que Dios le bendiga grandemente. Bendiciones.